El comercio se niega a que queden en el olvido los juguetes de los 90. Así como una tradición es el mercado Garmendia, así son los juguetes que se encuentran en uno de sus locales. Desde juegos de té miniatura, accesorios de belleza, loterías, luchadores y hasta armas de plástico, son solo algunos de los juguetes que en el 2000 hacían alucinar a cualquier niño. En esa época, los juguetes en sus diferentes diseños y tamaños eran el mejor regalo para cualquier menor. En un mundo sin tecnología, estos juguetes dejaban fluir la imaginación de niños y niñas con los que se formaban grandes historias. La diversión y la amistad eran pieza clave. Ahora, aunque la tecnología acapara la atención de muchos niños, es el comercio y los mismos padres de familia los que contarán sobre aquellos juguetes que marcaron su existencia. Con edición de Gamaliel Alarcón, reporta para las Noticias, Jazmín Tapia.